amigos cómo están pues aquí les vengo haciendo mi vídeo para aquellos que están en eeuu para los que ya tiempos están por allá y no saben cómo es cómo ha cambiado guatemala pues ahorita voy en esta parte aquí en una parte guatemala que se llama santa rosa de la democracia no sé si algunos han estado por acá o se han ido desde hace tiempos entonces les vengo grabando y haciendo un pequeño vídeo para mostrarles quizás cómo ha cambiado de cómo ustedes se acordaban ahorita vamos pasando por donde se llama santa rosa como pueden ver ahora hay mucho tráfico las camionetas urbanas hasta hoteles hay acá quizás en aquel tiempo no había disfruten el vídeo y les voy a estar mostrando vamos a llegar hasta la mesía donde ahora allá hay un mirador donde puede uno ver vueltamina y mirar bien el paisaje y todo lo que todas las casas que se han construido de más chequen el vídeo y no olviden suscribirse aquí vamos pasando por el joval por el joval donde quizás muchos muchos bueno yo conozco muchas personas que se han ido para allá y están están en diferentes partes de eeuu vamos entrando por vamos pasando por la entrada que que es para el chalúm la gasolinera que antes era el reposo pero ahora le cambiaron nombre lo puedo le pusieron pumas aquí adelante está la entrada como pueden ver es el cerro que está por arriba allá es donde es el chalúm aquí le llaman el reposo y ahí estábamos llegando a la otra parte donde se llama santa rosa como pueden ver ahora está bien poblado todo por acá ya no hay ya no hay tanta montaña como antes las casas ya abundaron guatemala es un lindo país donde pueden disfrutar de el clima en especial ahorita que está algo frío las montañas los árboles aquí ya vamos llegando a otro lugarcito que se llama santa rosa aquí en ocasiones de ferias en jugadas de fútbol y pues ahí está el campo pueden verlo aquí en الث Aquí es otra gasolinera que pusieron hace como unos 10 años atrás, aquí es la distribuidora de la Pepsi, y aquí es donde salen todos los pedidos y todo para distribuir aquí en la democracia. Esto aún es parte de Santa Rosa, ahorita nos vamos a aproximar en un lugar que se llama Las Mesitas, donde igual muchos paisanos de acá de Guatemala se han ido para Estados Unidos. Ahí del lugar de Las Mesitas sube a un lugar que le llaman Palmira Nueva, Palmira Vieja, Hoja Blanca, hasta subir a Agua Dulce. Gracias. 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 En Agua Dulce, por allá, por esos cerros que les he comentado, allá es donde se produce casi todo el café. Dicen que el mejor café es sacado de acá, es el lugar de Chalum, de Agua Dulce, de todo por ahí, y es exportado para Estados Unidos. Aquí exactamente aquí es la entrada para donde les digo, para Palmira, para Hoja Blanca, para Agua Dulce. Ahí están, miren, bienvenidos a la frontera de La Mesía. Aquí, desde aquí empieza lo que es territorio de La Mesía. Han construido partes, como le dicen allá de la sidewalk, para que la gente pueda hacer ejercicio, manejar bicicleta o caminar. Dando a todo y con el bar con el bar con sus manos. Vean qué bonito paisaje, ahorita vamos a llegar acá donde antes era un basurero pero los de la Mesía se organizaron y crearon lo que es un mirador hacia abajo ahorita vamos a pasar por ahí hasta allá construyeron una heladería para que muchos puedan venir a relajarse y disfrutar de la vista estas camionetas grandes que vemos son las que van para Huehuetenango, para Colo, para San Sebastián, Guatemala para todos esos lugares para arriba ahorita vamos bajando ya casi a la entrada de la Mesía vamos a ver vamos a ver vamos a ver ponerle pausa pues aquí amigos aquí es la Mesía vamos entrando como pudieron ver antes, hoy estaba el cocode que cobra todo lo que es carga que sale de aquí de la Mesía para poder ayudar a los mismos a la misma la comunidad, como pueden ver hay muchos negocios, mucha población, muchas ventas de todo ahí dice yo amo la Mesía es una parte que comprobó con todo lo que cobran como les había comentado todo lo que cobran ellos hacen para mejorar el lugar hoy exactamente hoy sábado día de plaza por acá entonces nos va a costar un poquito llegar hacia abajo pero vamos a pasar hay mucho tráfico y si uno acá no se da cuenta le pasan el carro encima un poco de fósito y si uno acá va a ser y si uno acá va a ser Aquí igual se puede conseguir personas de cualquier parte del mundo, llegan los gringos, los gabachos que le llaman, mexicanos, bajamoltes hondureños, salvadoreños, hasta puertorriqueños vienen por acá. Como es frontera, ahorita la meta es llegar a la frontera, lo que es la línea con México, y luego vamos a ir al mirador, como les comento. Muchos restaurantes, venta de ropas, venta de zapatos, eso es lo que la gente se vive acá. Prácticamente muchas personas no son nacidos de aquí, de la Mesías, simplemente vienen a hacer negocio acá, por lo mismo. Ya que es frontera, muchas personas de allá de Momostenango. Aquí es el barrio La Cruz, la entrada del barrio La Cruz. Y ya hemos llegado a lo que es la frontera de México con Guatemala. La Mesías. Aquí es exactamente, miren, esa cosa María que está levantada, es lo que divide Guatemala con México. Aquí es la otra salida de lo que es la Mesías, para el retorno. No, no podemos regresar en el mismo lugar donde entramos, porque como ya, como les decía, el poblado ya está muy grande, mucho tráfico. Entonces no se puede regresar ahí mismo. Aquí es el parque, el parque La Mesía, un pequeño que hicieron, por lo mismo no había mucho espacio. Entonces lo hicieron en un pequeño lugarcito. Aquí es la iglesia católica, la iglesia católica donde casi todos vienen de La Mesía acá. Y ya vamos de nuevo saliendo de La Mesía. Ahorita ya vamos rumbo hacia el mirador. Donde vamos a continuar nuestro primer video. Aquí es donde les explicaba que cobran por las cargas, así como ese pick-up que vaya adelante. Por lo menos dejan acá 10 quetzales. Aquí es donde les explicaba que cobran por las cargas, así como ese pick-up que lo hicimos. Es que es la entrada para Vuelta Pina Es el lugar donde les comento que se puede ver todo desde el mirador Centros botaneros ya abundaron acá en la mesía Centros botaneros ya abundaron acá en la mesía Aquí estamos donde es ya el mirador Vamos a estacionar un poco para poder grabar la escena Acá es lo que es el mirador Han construido bastante para que se mire bonito Miren el símbolo de la mesía es un mototaxi Acá se puede ver todo para abajo El lugar que les digo Aquí muchas personas hasta vienen a hacer sus escenas románticas Entonces sacando les digo Vean ese es el lugar que les digo Vuelta Pina Todo aquí para abajo en las montañas Esa es parte de México Como pueden ver todo está bonito Acá hace poco hubo un derrumbe en esa línea que se va ahí para abajo Hubo un derrumbe pero ya se está Ya se está reforestando Bueno amigos aquí se concluyó el video Y pues ojalá que les guste Y no olviden suscribirse Si desean que visite otros lugares Pues comenten Y los estaremos grabando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!